Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No se que pienses tu De nuestra despedida Espero que también Que estés arrepentida Me he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estás Dime si tú también piensas lo que estás Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Dime si tú también piensas lo que estoy pensando